¿Cómo besar a tus compas? ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué pedo con tu vida, güey? ¿Neta lo quieres hacer? Mi pregunta del día es, si eres hombre y te masturbas, ¿significa que eres gay? La neta, la neta, no sé, pero está bien verga este filtro, mira, soy un dinosaurio a la verga. Shakira predijo que iba a haber COVID, no me crees, aquí pruebas. ¿Y a qué hora que se levantan en esta casa? ¿No van a desayunar? Ay, Dios mío, qué hambre, aquí no desayunan, parece. Guau, buenos días. ¿Qué vamos a desayunar hoy? Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses. ¡Sáquenme de Venezuela! Eres fuerte. Posición de cámara no sé, pero posición de fútbol, portero seguro. A los hombres también nos matan y de hecho mucho más que a las mujeres. ¿Y quién los mata? ¡El ganso asesino! Pinche ganso, le tengo miedo. Cariño, ¿tú ves ese de ahí? Sí. Ese fue novio mío. Ah, qué bien. ¿Y ese de ahí? Sí. ¿También lo fue? ¿También? ¿No? Ese de negro, ¿lo ves? Sí. También fue novio mío. ¿No? Muy bien. ¿Tú ves a mucha gente? Esa es prima mía. Es mi prima. Si te haces muchas pajas y eres hombre, cuidado porque te vuelve tonto y lento. Deja de mentir, boludo. Los pibes cuando son grandes maduran. Los pibes. ¿Qué quieres decir? Me vale verga. Puto el que hable después de mí. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate. Tomate, limón, lechuga. Oye, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Me quiero? Sí, sí, sí. En plan, es una pregunta importante para mí, ¿vale? En plan, es para ella. No sé si puedo preguntarle algo o sí, ¿no? Sí, claro que quieras, sí. Estas fosas de charla de todo el mundo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y de qué equipo eres? El Barça. Ah, yo también. ¿De qué equipo favorito? No me lo puedo creer. ¿No son las mordilletas? ¡No! ¿Qué vale más, un cheto o un bolívar venezolano? El bolívar es la moneda oficial de Venezuela. Para resolver esta pregunta, fui a comprar unos chetos Fleming Hot y resulta que me costaron 9 pesos en la tienda de Don Rosalino. Después conté cuántos chetos vienen en la bolsa y son 69 chetos en total. Si dividimos los 9 pesos entre los 69 chetos, tenemos que cada cheto vale 0.13 pesos mexicanos. Y resulta que un bolívar venezolano vale 0.00019 pesos mexicanos. Eso quiere decir que cada cheto vale 6.842 bolívares. Y bueno, yo no soy un experto en economía, pero creo que si Venezuela cambia su moneda oficial a chetos Fleming Hot, las cosas mejorarían mucho. ¡Adiós, tanquesito! ¡Tu hermana! ¡Uy! ¡Y es de guerra! Jorge, ¿qué hacéis ahí? Porque me ha castigado mamá. No me lo he creado. ¡Ahora verás! Jorge. Sí. ¿Cuánto tiempo te ha castigado mamá? A mí una hora. ¡Puf! ¡Qué suerte tienes, tío! ¿Has hecho alguna vez un trío? Me dice. Un saludo calvito. Pero creo que se refiere a un trío de ver tres partidos a la vez, ¿no? Vamos, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Si no, pues sí, hombre, he hecho tríos. He hecho muchos tríos yo en mi vida. He hecho muchos tríos. He hecho hasta con 4 y con 5. Hasta con 4 y con 5. Puedo hacer con 4, con 5 y hasta con 6. Eso sí, acabas cansado. A ver tus dedos. ¡Qué bonitos dedos! ¿Me los metes? Estiquetaron en este tatuaje. Está muy bonito. Chequen esas líneas. Están muy finas. Ese efecto de luces que tiene está editado. Obviamente no lo tiene el tatuaje. Y sí, esa crema que tiene, transparente, que le están poniendo, es semen. Andoni, ¿te quieres en las tardes, en tu casa? ¿Sago la tarea? ¿O saco pasea el ganso? ¡Ay, Andoni! ¡Qué asco! Tienes que saber. ¿Tienes un ganso? No tengo que parpender, que no es tuyo, así. Y si te toca la parte de la pierna que está más por la entrepierna, quiere coger. Sí, o sea, puede. No mames. ¡Es tan cute! ¡Es tan cute! ¡Guau! ¡Es tan cute! Tuve ese tipo que tuve ahí. La gran mayoría de mujeres no le harían caso a un tipo así. Porque la mujer lo que quiere es ser parte del éxito, no quiere ser parte del proceso. Lo que quiere es estar en el logro, en la meta. Hay mujeres que lo que están esperando es que ese tipo tenga tres balberías, dos GPS y cuatro apartamentos. Para decir, qué buen tipo es, qué interesante es. Y hacerle coro ahí. Todas dicen, ¿sabes qué quiere un chico malo? Que solo sea dulce conmigo. Pero ¿sabes qué mejor? Un chico tímido, que solo tenga como 50 seguidores y todos sus posts sean contigo. ¿Por qué qué? ¿A qué chica le va a hablar? Si no conoce a otras chicas. Deja de decirle a la gente guapa, que es guapa. Lo saben. En vez de eso, dile a las putas feas, que son feas, que son las que están confundidas. Estaba cargando gasolina a mi Mercedes, cuando un hombre se me acercó y me dijo, ¿Sabes de cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí. ¡A la verga, mi madre, verga, perro! ¡Y cálate en cuanto! ¡Cacaroto, por favor! ¡Ven y sana, mi dolor! ¡¿Qué es la cura de este amor?! Pero tengo una rola. Ah, pues que ya he vuelto para... Ok, entonces estaba platicando con esta chica de la India y me dijo, Creo que lo nuestro no va a funcionar porque tú no eres de la India. Cuando te pones mamadísimo y la que te rechazó ahora te busca. ¿Sabías que entre una mujer y un hombre, el hombre siempre va a ser el más fiel en una relación? Esto se debe a que Dios nos hizo así. Ok, pero ¿podemos hablar de lo atractivo que es ver a un chico jugar a la Playba de la compu? ¡Esta chica, 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 chica Esto es un Dota de Cosmos, eh? Gracias por ver el video.